para él para unirnos más a bañar en árabe como un papu de su papá y en el estado de unirnos más a bañar en árabe tomando a oyeja y más guaraníes un jueja de comer a su su pronunciar porque el papo coime ojasas se va a dar cueja y metemos un papo a la yerepe a te comer a su y para huan me cuñipa da su papi ni su pronunciar y nos pareja coale leo ojo pii da o moquín a ñeni mureša pa beye papu a la de dié ombo casale e kwe anna le ta o nyeno he nye nguel tekume e nga gòa qa a ñeni e leo pa pa me ko mpunipa por unirnos pa cuñipa da su papu a bañín en agua con agua pimbada por cuando cada perecovia y en el cuento más arte